Somos demasiados Las entradas secretas Por todos los que un día Se atrevieron a gritar Que la tierra era redonda Y que había algo más Que dragones y abismo Donde acababan los mapas Por las noches de vacío Cuando te ibas a dormir Esperando que la suerte Volviera a sonreír Con los ojos abiertos Esperando un milagro Siento Que llegó nuestra hora Y esta es Nuestra revolución Somos demasiados Y no podrán pasar Por encima de la vida Que queremos heredar Donde no tenga miedo A decir lo que pienso Por todas las canciones Que empiezan a nacer Para no ser escuchadas Y al fin lo van a ser Y al fin lo van a ser Cantadas con rabia Por los que siempre callaron Siento que llegó nuestra hora Y esta es nuestra revolución 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 Todas las canciones Que empiezan a nacer Para no ser escuchadas Y al fin lo van a ser Y al fin lo van a ser Y al fin lo van a ser Cantadas con rabia De olvidar lo que nos separó Y pensar en lo que nos une Revolución Revolución Este es el día de revolución Esta es nuestra revolución ¡Revolución! ¡Revolución! Esta es nuestra revolución ¡Revolución!